Mi nombre es Rafael Acerrat, soy propietario del restaurant El Asador Steakhouse de la ciudad de Pucallpa. Fue bastante buena, logramos rápidamente adaptarnos al uso del sistema, pero desde que llevamos los cursos de la Academia de Restaurante Utope, el enfoque fue diferente. Nosotros en nuestro restaurante no somos profesionales de la industria gastronómica, sino somos emprendedores y gente de negocio que ha incursionado en el tema de la gastronomía. Gracias a la Academia de Restaurante Utope hemos aprendido muchos conceptos que nosotros no conocíamos y no tomábamos en cuenta. Nos pareció muy didáctico el sistema de enseñanza, encima es auto enseñanza, entonces uno puede ir avanzando a su ritmo y acorde a los tiempos que uno maneja. En nuestro caso, en las noches, nos sentábamos a revisar los videos, los podíamos ver con pausa, detenidamente, anotando y ha sido muy práctico elaborar, por ejemplo, lista de productos pareto, cómo empezar a armar nuestras recetas para poder conseguir el food cost preciso y tomar las decisiones correctas para nuestro restaurante. Entre los aspectos más importantes de la Academia de Restaurante Utope, uno es que los cursos están didácticamente bien estructurados, con una excelente introducción al tema, con un desarrollo adecuado de los contenidos, muchos ejemplos prácticos y con evaluaciones que permiten poner a prueba que hayamos aprendido los conocimientos. Todo esto con un entorno bastante amigable, muy bien desarrollado, con un lenguaje sumamente claro y preciso, entonces considero que es muy fácil aprender utilizando la Academia de Restaurante.pe. La Academia nos ha enseñado a manejar muy bien nuestros inventarios. Estamos aún en proceso de armar bien nuestras recetas. Es un trabajo bastante largo, de mucha dedicación, pero los resultados creo que son muy, muy favorables para el restaurante. Entre las cosas más interesantes están en descubrir cuáles son los productos que te generan mayores ingresos para poder concentrarnos como restaurantes en esos productos. Muchas veces, como negociantes que manejamos restaurantes, que los productos se manejan en base a oferta y demanda, como si puedan ser, no sé, electrodomésticos o algún otro tipo de producto que se pueda vender. En cambio, con este sistema de restaurant.pe y con las capacitaciones de la Academia, hemos aprendido a identificar nuestros productos, elaborar el food cost, o sea, el costo real del producto y poder tener una tabla de costos y unos precios adecuados y, sobre todo, poder promocionar más los productos que nos generan mayores ingresos al restaurante. Sin dejar de lado a los otros productos, pero sí comienzas a evaluar y ver que hay productos que estás comprando y tienes mermas, tienes fechas de vencimientos de productos que casi no se venden. Entonces, te permite reestructurar tu carta, te permite tener al día tus inventarios y, de esa manera, obviamente, lo que buscamos los empresarios es tener mayores ganancias y menores pérdidas. Sin duda, la capacitación para todos siempre debe ser permanente. Nadie es dueño de la verdad y el mundo es dinámico y cambiante. Creo que un negocio, cuando se queda muchos años repitiendo lo mismo, va en camino a deteriorarse o a destruirse. Constantemente, nosotros en el asador Steakhouse de Bucalpa estamos pensando qué innovar, tratando de ver platos nuevos o nuevas maneras de atender a los clientes, nuevos servicios y, para eso, todo el personal tiene que estar en constante capacitación y, bueno, los administradores y propietarios también. Las tres características más importantes que consideramos en la academia de restaurant.pe son, número uno, los contenidos. De los cursos que presenta la academia están muy bien estructurados, han sido separados por módulos y nos permiten cada módulo individualmente ir aprendiendo conceptos que son muy aplicables a nuestro restaurante. La segunda característica que podemos resaltar de la academia es la calidad del vídeo. Con un lenguaje muy adecuado, con muchos ejemplos, de manera muy didáctica, con gráficos y muy bien explicados, se presentan todos estos contenidos y se nos es muy fácil aprenderlo. Finalmente, una característica principal que notamos en la academia, que nos permite el autoaprendizaje. Por ser una academia virtual, para los empresarios que no tenemos mucho tiempo o estamos fuera de la ciudad de Lima para, en nuestro caso en el Perú, realizar capacitaciones, a través de la academia de manera virtual podemos manejar o llevar cursos y aprender de manera virtual, sobre todo a nuestro tiempo, a nuestro paso, sin preocupación. A veces, uno por el que hacer diario no tiene mucho tiempo, está cansado, pero le damos un ratito, manejamos su tiempo, una horita, media horita o tal vez tenemos un poco más de tiempo, le damos dos horas y vamos repasando. Y bueno, lo bueno es que, como están grabados, uno lo puede repasar dos, tres, cuatro veces y así entenderlo. Lo repito, las tres características que resaltamos son los contenidos, la calidad de la presentación y que nos permite el autoaprendizaje. Las capacitaciones que hemos estado viendo hasta el momento en la academia de restaurant.pe ha sido muy bien estructurado. Si podríamos pensar en qué nos gustaría ampliar conocimiento, podría ser tal vez en la gestión de atención al público y tal vez en la captación de clientes a través de estrategias de ventas o estrategias de marketing para dar a conocer como restaurantes nuestros productos, nuestros servicios para captar más clientes. Creo que eso sería un siguiente paso que nos podría interesar bastante. Aparte de gestión, sería la administración del personal en salón, poder captar experiencias que permitan o que nos permitan a los restaurantes ofrecer servicios de calidad. ¿No? Capacitaciones para mozos, para jefes de salón, para nuevas tendencias o nuevas tendencias de presentación de plato, en ideas, en estrategias de venta, en marketing. En definitiva, yo recomiendo a la academia de restaurant.pe como una gran alternativa. Lo digo en serio, la academia está muy bien estructurada dentro de los estándares de educación. Se nota que ha habido una asesoría de educadores detrás de la producción de estos videos. Con respecto al sistema restaurant.pe, yo que he trabajado muchos años implementando sistemas, tienen todo un soporte muy bueno del restaurante y doy fe que el sistema restaurant.pe funciona muy bien. No lo digo de patero, lo digo de verdad.